... ... ... ... ... ... ... Lo cual es cierto que se quiera vengar a Barceres. La cuestión es si tiene argumentos o no para vengarse, quizás mi loco de Millet. Yo ya pillado, ya que Bárcenas esté pillado con el consejero de la Comisión de Sobreas, lo veo regular. Lo pedieron que además era donante y eso sí aparece en los papeles de Bárcenas. Bueno, como os veo... No, lo pedieron que era donante del Partido Popular con 114.000 euros, que es una cifra que sí consta en los papeles de Bárcenas, por cierto. Recordemos ese hecho. Bueno, como estáis tan preocupados por Luis Bárcenas, vamos a ver cómo ha pasado el fin de semana el señor Bárcenas. Por lo que sabemos, sin ninguna visita. Nadie ha ido a visitarle en estos tres últimos días. Patricia Tenorio, ¿no es así? Primer fin de semana de Luis Bárcenas en la cárcel de Soto del Real, después de que el pasado jueves Mariano Rajoy dijera en debate parlamentario que se equivocó en confiar en el ex tesorero del PP. Por el momento no hay constancia de que su mujer, Rosalía, ni su abogado Gómez de Liaño hayan pasado por esta prisión. También conocemos de primera mano que la falta de apoyo del PP al señor Bárcenas no le ha sentado nada bien. Familiares de los presos de este centro penitenciario aseguran que el ex tesorero del PP pasea solo, que no se relaciona con nadie y que está mucho más delgado. Y que no ha visto por ahí por el patio porque sale a hacer deporte y que está un poco más delgado. Pero de hablar con nadie, pues que no ha hablado. Está un poco más delgado. Bueno, está claro que una cárcel española no es una cárcel marroquí.